Windows 11 se ve moderno y con un bonito diseño, y es posible que tengas la tentación de querer instalarlo, pero te contaré algunas cosas sobre Windows 11 que pueden gustarte o no. Cada vez que se lanza una nueva versión de Windows, Microsoft siempre trata de empujarnos para pasarnos a su nuevo sistema operativo, pero al igual que ocurrió con Windows 10 en sus inicios, muchos decidimos quedarnos con Windows 7 unos cuantos años más. Fue luego que después de un tiempo y después de varias actualizaciones y parches de Windows 10, que decidimos dar el salto a esta nueva versión de Windows. Así que ahora que ya tenemos Windows 11 a un clic de distancia, te daré algunas razones para que te quedes en Windows 10 un tiempo más. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave o EMP. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Una de las razones para no actualizar a Windows 11 es porque no puedes hacerlo. Mira, me explico. Windows 11 tiene ciertos requisitos esenciales para ser instalado y utilizado de forma normal. Uno de esos requisitos es, como ya todos deben de saber, que tu PC tenga instalado el chip TPM 2.0. Y estoy seguro de que muchos me dirán que eso ya no es necesario, ya que existen programas como Rufus que te permiten crear un USB booteable de Windows 11 con Bypass para que el instalador se salte el requerimiento del chip TPM. Eso es genial, pero lamentablemente Microsoft tiene planeado implementar una molesta marca de agua si el sistema operativo detecta que no tienes instalado físicamente el chip TPM. Esta noticia fue dado a conocer por muchos insiders que están probando las betas de las actualizaciones de Windows 11. Ya existe una solución para esto, editando unos parámetros en el registro del sistema, pero la dichosa marca de agua no desaparece del todo y vuelve a aparecer y a desaparecer de forma aleatoria cada vez que reinicias el PC. Pero el requisito más grande a mi parecer es que a fuerzas deberemos de tener un procesador de octava generación de Intel y en el caso de AMD un procesador Zen 2. Procesadores que tienen un par de años o algo más de haber salido. La lista de procesadores compatibles puede que no sea un problema para algunos, dejaré el enlace de la lista de procesadores oficialmente compatibles en la descripción para que lo veas por ti mismo. Como te personas, me incluyo, no tenemos procesadores actuales. En mi caso tengo una PC con un procesador i7-4790K y otra PC con un procesador Xeon E5-2678P3. Procesadores con más de 10 años de antigüedad. Por el momento Windows 11 funciona, digamos bien, pero que no te quede la menor duda de que Microsoft nos pondrá trabas en cada actualización para que dejemos de usar estos procesadores antiguos procesadores y demos el salto a una nueva generación de procesadores. Cuando Microsoft nos presentó una barra de tareas centrada, muchos esperábamos que estuviera más o menos pulido. Desafortunadamente, la nueva barra de tareas deja mucho que desear. Mira, la barra de tareas de Windows 11 no es tan personalizable como la de Windows 10. No puedes hacerlo más alto o ubicarlo en cualquier posición de la pantalla. Además, la nueva barra de tareas está permanentemente en el centro y no puedes ponerlo donde te sea más cómodo para ti, salvo si usas programas de terceros. Lo cual no es justo ni práctico. Deberíamos tener la libertad de mini personalizar la barra de tareas como a nosotros nos guste. Si te gusta la barra de tareas de Windows 10 y lo usas en la posición de la pantalla que más te gusta, te aviso que en Windows 11 no tendrás esa libertad. Al menos, no por el momento. Windows 11 tiene menos de un año de antigüedad. Dar el salto a la última versión de Windows poco después de su lanzamiento nunca será una experiencia agradable. Cuando Windows 10 se lanzó en 2015, tenía errores que se fueron puliendo con el pasar de los años. Windows 11 recién acaba de salir del horno. Le faltan varias características. Tiene muchos errores que se encuentran y se solucionan constantemente. Son errores de compatibilidad de hardware y software. Básicamente, ahora mismo, Windows 11 es como un juego de acceso anticipado y tú siendo un betatester sin saberlo. Si deseas tener una experiencia agradable de PC sin tantos dolores de cabeza, sería mejor que esperes un tiempo antes de querer instalar Windows 11. Cuando Microsoft lanzó Windows 11, mostró con orgullo que podía correr aplicaciones Android de forma nativa. Una maniobra que claramente quiere acercarse a lo que Apple ha hecho en macOS con Monterrey. Esto es algo que a muchos de nosotros en serio apreciamos, porque nos facilita mucho el poder usar aquellas aplicaciones de Android con las cuales ya nos hemos acostumbrado y que no podemos vivir sin ellas. Lamentablemente, las aplicaciones de Android para Windows 11 solo están disponibles para los insiders y en versiones preliminares. Aparte, solo un puñado de unas cuantas aplicaciones son compatibles y continúan en constante desarrollo y optimización. Y sé que existen buenos emuladores de Android para PC, pero no es lo mismo tener corriendo de forma nativa una aplicación de Android a emularlo mediante programas de terceros. Tenerlo alternativamente es mucho mejor, más práctico y más cómodo para cualquiera. Las posibilidades son infinitas si Microsoft concreta esta promesa de compatibilidad en Windows 11. ¿Qué es el sistema operativo definitivo? Se suponía que Windows 11 no iba a ser una nueva versión de Windows. Si no recuerdan, Microsoft declaró que Windows 10 sería el sistema operativo definitivo. No existirían más versiones, ya que Windows 10 sería una versión longeva, con grandes actualizaciones por temporadas. Windows 11 inicialmente era una actualización más para Windows 10, cuyo nombre era Windows 10 Zumbale Update. Microsoft nos sorprendió a todos al cambiar el nombre de Zumbale Update a Windows 11. En otras palabras, Windows 11 es un Windows 10 maquillado. Hay una increíble paridad de características entre ambos sistemas operativos. A excepción de algunas cuantas características, cualquier cosa atractiva que veas en Windows 11, puedes encontrar lo mismo o una alternativa similar en Windows 10. Microsoft está llamando a Windows 11, el mejor Windows para juegos, y la compañía ha empaquetado muchas características geniales para corroborar esta afirmación. Algunas características llamativas son, AutoHDR, DirectStorage y una integración más optimizada y profunda de la aplicación Xbox para Windows. Todas estas características mencionadas ya están en Windows 10 o llegará muy pronto. Por ejemplo, DirectStorage llegará a Windows 10 a pesar de que Microsoft afirmó desde el principio de que esta función sería exclusiva de Windows 11. Del mismo modo, la función AutoHDR era exclusiva de Windows 11, pero Microsoft dio marcha atrás a su decisión y lanzó la actualización 21.337 para Windows 10, que incluía la compatibilidad con AutoHDR. La compatibilidad de Windows 10 con los juegos no es tan sólida que digamos, pero si lo comparamos con Windows 11, esto ya rosa lo absurdo. Con Windows 11 existen problemas que no tienen solución. Si el propio desarrollador no lanza un parche, o simplemente hasta el día de hoy, no encuentran ninguna solución y te piden que regreses a jugarlo en Windows 10. Al menos, yo he podido solucionar algunos problemas con mis juegos buscando información en internet, ya que existe una gran comunidad de usuarios con Windows 10 con los mismos problemas, mientras que son pocas las personas que aún tienen Windows 11 instalado. Finalmente, cuando se trata de rendimiento real en los juegos, prácticamente no hay diferencia de fotogramas, en algunos casos atípicos, puedes obtener más fotogramas por segundo con Windows 11, pero nada sorprendente. Ten por seguro que vas a obtener más problemas y errores en tus juegos que mayor rendimiento o FPS. En otras palabras, si esperabas una mejor experiencia de juegos en Windows 11, es posible que te decepciones. Después del lanzamiento de Windows 10, Microsoft prometió darle soporte hasta el 2025, así que hasta esa fecha seguiremos teniendo actualizaciones y parches de seguridad para Windows 10, no hay nada más que agregar aquí. Podemos quedarnos tranquilos por eso. Microsoft tiene mucho que arreglar en Windows 11, pero siendo sincero, es un buen comienzo. Y no, no me estoy contradiciendo. Mira, Windows 11 tiene un bonito diseño, es agradable a la vista, tiene características útiles como Snap Layout, que resulta ser muy práctico, pero esta opción no atraerá en masa a la gente. De momento, son pocas las razones que tiene Windows 11 para que decidamos abandonar Windows 10. Para empezar, Windows 10 al día de hoy es muy pero que muy compatible con miles de aplicaciones y programas, pero lo más importante es que es compatible con miles de juegos. Además, son pocas o casi inexistentes los problemas de compatibilidad de software y hardware cuando instalas Windows 10. Incluso es muy compatible con prácticamente todas las placas chinas existentes. Al intentar instalar Windows 11 en esta placa base, me resultó un gran dolor de cabeza. Por alguna razón, el instalador no reconocía mi SSD en BME. Esperemos que Microsoft solucione muchos de sus problemas con Windows 11 y cumpla con lo prometido, para que muy pronto valga la pena cambiarnos a Windows 11. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!